Antes de empezar, quiero agradecer a la gente de 7Bits por la oportunidad de tener este espacio, a Vico Sayarsábal por el contacto para lograr el proyecto. Mi nombre es Edgar Román, muchos de ustedes ya me conocen como Román, y conmigo están Toño Serralde y Azarrael Camacho. A quienes les pido se presenten, ya saben, vamos a presentarnos con cosas muy básicas, edad, cuánto tiempo llevan coleccionando tenis, número de pares que tienen, y a qué se dedican. Entonces, vamos a empezar con Toñito, que está aquí a mi lado. Toñito, por favor. Hola, yo soy Antonio Serralde, me conocen como Toñito, como todoterreno, estoy en 99 Problems, tengo 25 años, tengo la mente abierta, cabello feo, ojos bonitos, hola chicas. Y bueno, me irán conociendo un poco más a través de estas pequeñas cápsulas de radio. Hola, yo soy Azarrael, tengo 25 años igual, ¿qué más será? ¿Cuántos pares tienes? Tengo bien poquitas pares. Tengo bien poquitas pares, tengo como 20 pares nada más. Llevo coleccionando tenis, yo creo que un año, año, no es cierto, como dos años, un año y medio más o menos, pero me interesaron el tema desde hace como 5 años. Tengo un proyecto en YouTube, trabajo en una agencia de publicidad y ya, es todo por ahora. Tú también, preséntate, Román. Creo que de los tres soy el viejo del grupo, tengo 31 años, trabajo como financiero en una empresa automotriz, llevo alrededor de 6 años ya coleccionando de manera formal, digamos, pero desde niño siempre me han encantado los tenis. Tengo alrededor de, ahorita ya vamos a andar en los 150, 180 pares, que bueno, no sabemos si es mucho o poco, de eso estaremos hablando también en gran parte del programa, porque realmente lo que está sucediendo ahorita es que la cultura de Sneakerhead ha crecido, ¿no? La cultura de los sneakers realmente ya está abarcando varios temas, está abarcando temas como la música, estamos abarcando temas como la industria de la moda, obviamente el deporte, la industria cada vez va más creciendo, cada día va creciendo más. En Estados Unidos obviamente el crecimiento en los últimos años ha sido muy, muy evidente y en México estamos comenzando, ¿no? Comenzamos con algunos grupos de Facebook como lo es Sneakerhead, que es realmente donde nace este proyecto, es la idea. Y la idea de Sneakerhead desde un principio fue tratar de fomentar la cultura del sneaker, ¿no? No solo quedarnos en las cuestiones de transacción, que es como muchos de nosotros nos hemos conocido, comprando, vendiendo tenis. La idea también de Sneakerhead era promover la cultura, darnos cuenta de que hay más cosas allá de los sneakers o relacionados con ellos, no solo es esta parte del negocio como tal, no solo es Nike, no solo es Jordan, no solo es Adidas, sino que hay mucho más marcas y mucho más corrientes. Lamentablemente o afortunadamente en México la corriente empieza todo con el baloncesto, creo que todos comenzamos con ese tipo de pares, pero también hay una extensión de ellos, que hemos estado viendo que son los runners, que son zapatos de alta gama, etc. Y todo eso platicaremos en Sneakeros, es un programa que va a estar hecho para los que ya somos en Sneakerheads, para que nos conozcamos más, para que hablemos más, para difundir la cultura, y también para la gente que a lo mejor no le interesaba, pero que tiene curiosidad de saber por qué hay unos locos como nosotros que coleccionamos pares de tenis. Que se puede adentrar al tema de una manera increíble, puede sumergirse y clavarse y empezar a comprar tenis como nosotros. Y que no nos vean como bichos raros. No piensen que estamos locos por comprar un par de 5 mil pesos. O 7, o 9 mil dólares, o... ¿No? Eso ya no, estamos locos. Eso ya está muy locos. Un saludo. Porque la verdad es que a esto es lo que nos ha llevado la cultura de los Sneakers. A ver, pares que rebasan una cantidad importante de dinero. Estamos hablando de una industria que genera billones de dólares en todo el mundo. Sí. Incluso, por ejemplo, algo muy interesante que hoy leía por la mañana es este asunto de Adidas, ¿no? Que aún con todo y la compra de Rebook, el share ha bajado en Estados Unidos. Cuando la gente, la misma dirección de Adidas dice que si no conquistas Estados Unidos, no conquistas... En ningún lugar, ¿no? En ningún lugar, ¿no? Entonces, es algo muy interesante lo que está pasando. Abordaremos los temas un poquito con más orden conforme vayan pasando los programas. La idea de Sneakeros es básicamente hablar sobre los lanzamientos que vamos a tener. Antes, hace muchos años, teníamos un lanzamiento al mes. Ahora tenemos tres o cuatro lanzamientos importantes cada semana. Claro, si no es que más, ¿no? Porque a veces hay marcas que a lo mejor la gente no conoce en su totalidad, como puede ser Saucony o como pueden ser las colaboraciones con Ronnie Figg, en donde puedes encontrar pares que también creo que valen y entran mucho en la parte de los coleccionistas reales, ¿no? A lo mejor si Jordan lanza un par a la semana, pues si sumas todos los de Nike, los de Reebok, los de Adidas, los de Saucony, los de ASIC, los de... New Balance. New Balance, creo que sí te llevas una gran cantidad de pares a la semana. Hay semanas muy locas, yo creo. Y sobre todo, también queremos apoyar mucho los lanzamientos en tiendas, los lanzamientos locales. Está muy padre porque vamos a hablar de lo que ya comentas, New Balance, ASIC, etc. Pero son pares que lamentablemente no llegan a México muchas de las ocasiones. Aún así nos daremos el tiempo, pero sobre todo apoyar a las tiendas, apoyar los lanzamientos locales. En el caso de Toño, tú que estás inmiscuido en que eres parte de este otro lado, que también es la venta del producto, pues obviamente queremos también que nos ayudes con esta visión de tienda, ¿no? Entonces, por cierto, muchas gracias Toño, muchas gracias a 99 Problems, que nos está prestando el espacio para poder grabar, ¿no? Y bueno, sneakeros, vamos a hablar, ya comentamos lanzamientos, vamos a comentar novedades, pero también va a haber momentos en que tengamos que hablar de otras cosas, ¿no? Que pareciera que no están relacionadas con los sneakers y que sí lo van a estar, ¿no? El caso del deporte, el caso de la música, el caso de las cosas que sucedan de moda. El caso de la moda, ajá. Que es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo la atención que están poniendo marcas de alta gama, tendremos el espacio para platicar acerca de ello. Y también queremos que por favor a través de las redes sociales, a través de Legendary Geeks, que lleva aquí el señor H. Rael, a través de 99 Problems, a través del grupo de sneakeros, vamos a tener un correo, sneakeros.gmail.com, donde nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, todas sus dudas. Trataremos de contestar todo en medida de lo posible cada programa. Piropos también. A Toñito, incluso en las respectivas páginas de Facebook de 99 Problems y Legendary Geeks, vamos a tratar de subir fotos para que lo conozcan a Toñito por si le quieren mandar su teléfono. Una muchacha, un arreglo floral, algo. Por favor, con foto. No es que Toño se fije en lo estético, pero siempre va a ayudar. Entonces, creo que el tema en este programa, tenemos la fortuna de que nos topamos con el Air Max Day. Así es. El Air Max Day es de esas cosas que se inventa Nike de la nada el año pasado. Pero logra de una manera increíble, ¿no? Sí, porque al final del día los runners son lejanos tanto para nosotros como para Estados Unidos. Sí, sí, claro. Los runners son completamente europeos. Para etíopes, sí, europeos. Entonces, la verdad es que la creación del Air Max Day, todo proviene, tú, Azarel, que necesito que me ayudes con esto. Sí, claro. Todo proviene del Air Max 1. Así es. Bueno, el Air Max 1 nace como una, no sé si llamarlo realización o visión o epifanía por parte de Tinker Hatfield, que es el buenazo en el diseño dentro de Nike, en los años 70, 80, él viaja para París y conoce algo que todavía, o más bien, un edificio que actualmente pueden encontrar en el norte de París, si no mal recuerdo, que es el centro Pompidou. Se fija en el edificio y empieza como esta inspiración de crear un par, el cual pueda revolucionar no solo los runners, no solo la forma de ver los tenis, sino la industria como tal, ¿no? La idea principal creo que es el crear algo bold, algo atrevido, algo que sea como muy diferente y al final, de lo que nos venimos enterando, al menos, pues yo personalmente, y lo lanzó Nike en su página Nike.com, era que el Air Max 1, como lo conocemos, no fue el primer modelo como tal, sino que hubo prototipos anteriores y diseños sin realizarse, en los cuales entran diseños que próximamente se van a estrenar y el Air Max 1 es lo que se queda como el trabajo final dentro de esta serie que se realiza con Mark, ¿cómo se llama? El diseñador de Nike, que ahora es de Nike, Mark Parker, siempre se me olvida su nombre, su apellido. Si es su campana, es de Facebook. Con Mark Parker, ¿no? Entonces se avientan entre él por la parte de desarrollo tecnológico y Tinker Hatil por la parte de diseño, creo que se avientan una, pues una gran realización, un par que nace así, ¿no? En esos colores y en ese tipo de válvula. Y como tercer elemento creo que nace Frank Rudy, que es un ingeniero aeronáutico que venía presentando su tecnología ya a marcas anteriores, lo cual es increíble y nadie la quiso, la toma Tinker y le dice vamos a aplicar esto a nuestro Air Max 1. Lo hacen y entonces lo que sucede es este gran par, ¿no? Este gran par cómodo que se presenta para corredores, pero que también usan de repente en el básquetbol, que usa la gente para empezar a caminar en la calle, ¿no? Y empieza esta parte de influencia urbanista, yo creo, de los sneakers. Así nace este par. El Air Max 1 es interesante porque estamos hablando de un par de los ochentas. Así es. Es un par que revoluciona en ese momento, es un par donde... Lo interesante es que la tecnología Air ya existía. Lo que no existía es esta parte de hacerla visible, que fue lo que realmente revoluciona el Air Max 1. Sí, la revolución. Toñito, yo creo que tú sabes mucho también del Air Max 1. ¿Cuál es tu opinión sobre el Air Max 1, sobre su avance, etcétera? Bueno, sobre su historia, retomándola, la base que toma, como bien dijo Azrael, fue el Centro Pompidou, que es una edificación perfectamente hecha para su época. Y Tinker usa esta inspiración porque no era diseñador, ni gráfico, ni industrial, ni parecido. Él básicamente era arquitecto y en la década de los ochentas entra a Nike para una remodelación en las oficinas de Oregon. Entonces, él tenía como un hobby que nunca presentó, que era el diseño de tenis. Entonces, en una ocasión, alguien ve su trabajo que hace acerca de tenis, y lo ojalá, ya no se dedicó a la remodelación de dichas oficinas, sino comenzó a crear un prototipo de un runner que necesitaba Nike, y finalmente lo hace inspirándose en el Pompidou, haciendo una válvula de aire visible. Sino, como bien dice Román, ya teníamos los antecedentes de aire en las suelas, pero no eran visibles, tal es el caso como el del Air Force. Entonces, a partir del 87 que se lanza, bien dicen que es la revolución en el calzado deportivo, ya que era una cosa jamás antes vista, una ventana dentro de la suela de tus tenis, donde el aire era algo que podías ver. Cuando bien el aire es algo que no se puede tocar ni palpar, en tus tenis lo podías ver, lo podías sentir, y bueno, la gente se volvió loca en esos momentos con esa silueta. Cabe mencionar como dato, no sé, dato ñoño, que la arquitectura era la base en un principio de la antigüedad de todo, ¿no? Un arquitecto diseñaba desde ropa, diseñaba desde tenis, diseñaba edificios, obviamente, porque era la parte que podía como crear algo, era la parte creadora en la antigüedad. Entonces, yo creo que tiene mucha influencia que Tinker haya podido explotar esta parte de arquitectura aplicado a un diseño como lo es el Air Max 1, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que el Air Max 1 es el inicio de una de las sagas tal vez más exitosas de Nike. Ahorita vamos a ir a música, ¿no? Porque también no queremos aburrirlos con tanta plática, pero vamos a tener que hablar de esta parte de qué tan importante es la saga de Air Max. Probablemente sea la saga más importante incluso sobre Michael Jordan, ¿no? Sobre esta línea de Jordan. Habría que platicarlo. Habría que platicarlo. Vamos a ir a música, vamos a regresar con esta plática, porque es una saga que comienza en el 87 y sigue vigente. Claro. Y creo que ahora más fuerte que nunca, sobre todo para nosotros, porque como platicábamos, tal pareciera que en los principios de los noventas todo era básquetbol, mientras los europeos eran los únicos que le ponían atención a estos pares. Claro, por supuesto. Que resulta que ahora son la moda, ¿no? Entonces, vamos y regresamos con un poquito lo del agrado de Air Max. Vamos con una rulita y regresamos. Bueno, regresamos a Sneakeros Radio. Acabamos de escuchar a Lil Wayne y Babyface con la canción Comfortable del disco de Carter 3. Así es. Qué buena canción es, la verdad. A mí es de mis favoritas. Pero bueno, regresando al tema, el legado del Air Max. Estamos discutiendo si probablemente sea la saga más importante desde la saga de Michael Jordan. Obviamente, el Jordan tiene dos años de ventaja sobre el Air Max. Y llega un momento en que Jordan dice, a mí no me interesa el Air Max, yo prefiero el Zoomer. Y todo se separa. Claro. Pero muchas aplicaciones, el aire visible lo vimos en el Jordan 3, prácticamente a la par del Air Max 1. El famoso color infrared lo vimos antes en el Air Max 90. Y sucesivamente hubo ciertas cosas que fueron influyendo primero en los runners, después en la línea. Creo que va a ser complicado llegar a un acuerdo. Pero yo creo que como Nike en sí, es más importante la saga Air Max que la línea Jordan. Yo creo que va más bien, o al menos siempre me fijo en eso y creo que es algo con lo que estoy dando muy clavado. Creo que las tecnologías o las influencias que ha brindado Air Max, por ejemplo la infrared, la válvula obviamente per se. Los tipos de modelo en sus categorizaciones dentro de la válvula desde la chiquita, desde la 1 hasta la 360. Las mezclas con Lunar Lone, por ejemplo, las mezclas con Mesh y este tipo de tecnologías son elementos que creo que han ayudado mucho a que al menos el Air Max tenga una variedad muy diferente y muy amplia, por así llamarlo, dentro de la misma silueta podría decir yo. Y el Jordan creo que mantiene mucho a lo mejor la esencia. Si bien es un par como clásico, por así llamarlo, que brinda como esta cosa de, no sé cómo decirlo, como mantiene un orden dentro de sus modelos y si no son iguales mantienen como esta línea, que son específicamente para básquetbol. Creo que al menos el Air Max ha brindado como una diferencia y una variedad de modelos como mucho más versátiles para la gente en general, ¿no? No sé tú. A mí me causa conflicto esta comparación, ¿no? Yo no podría decir cuál es mejor, si Jordan o Air Max, con el pensamiento que me quiero quedar es lo mejor del running sin duda es la saga Air Max, lo mejor del básquetbol es el legado de Air Jordan. Me quedaría con eso. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que cada uno es completamente diferente, son gustos completamente diferentes. Estás hablando que en la línea Jordan han estado muchas tecnologías inmersas, ¿no? Como decimos, el Air es removido en algún momento a cambio de Sumer Air y a cambio de otras tecnologías y el Air sigue siendo eso, ¿no? Claro, se mantiene. Han tratado de cambiar el aire, ¿no? Ahora es este... ¿Era helio o es helio? Antes no, antes es nitrógeno, ahorita lo que usan. El grosor de las cápsulas es diferente en los noventas ahorita. La han tratado de poner upers con el Flywire, con el Flyknit, etcétera, etcétera, pero realmente sigue siendo la misma esencia, ¿no? Sí, como bien dice Toñito, yo creo que estamos hablando de los dos mejores en sus distintos rubros, ¿no? Y yo creo que para Nike el Air Max Day, conmemorarlo, surge el año pasado, no es algo que hayan venido haciendo desde el 87. Se lo inventan el año pasado, ¿no? Y se lo inventan de la mejor manera posible, porque el primer par que sale del Air Max Day es el Air Max 1, este Air Max blanco con rojo en el color casi OG, con la suela Volt, y la etiqueta del 3.26, que es prácticamente la fecha en la que ellos deciden celebrar el Air Max Day. ¿Tú te acuerdas, Toñito, del año pasado? Sí. Una fiesta muy sencilla, la que organiza Nike México, ¿no? Sí, bueno, todo indica que, bueno, el ruido que hicieron los Sneakerheads y los coleccionistas mexicanos llegó a niveles globales, que dijeron, ¿cómo puede ser posible que México y sus coleccionistas hacen tanto ruido y hicieron una fiesta tan pequeña? Entonces, para los afortunados que van a ir este jueves al Air Max Day, una fiesta que está preparando Nike, al parecer se rumora que van a echar la casa por la ventana. Que lo que los coleccionistas, me incluyo en ellos, y Sneakerheads, que hicimos mucho ruido por el Air Max Day el año pasado, llegó a los puntos globales que dijeron, ahora hay que hacer un fiesto nonón por el segundo Air Max Day que se celebra. ¿Podrían contarnos, a lo mejor, no sé, si tú estuviste el año pasado en la fiesta, ¿cómo fue? ¿qué hicieron? ¿alguna dinámica? ¿regalaron algo? ¿playeras? Bueno, gente que me conoce sabe que llego tarde a todos lados, la fiesta empezó a las nueve, llegué como hasta las once, pero bueno, se rumora que, bueno, no se rumora, yo vi imágenes de que hubo unos cupcakes con unos, eran imágenes del Air Max 90, si no me equivoco, todo, era un showroom aquí en la colonia Roma, todo estaba lleno de globos de Air Max Day, la banda estaba sobreprendida, el 90% eran coleccionistas, Sneakerheads, y yo creo el 10% restante eran invitados, ¿no? En cuanto a la música, hubo como un, como dos bandos, uno al que no le gustó, se quejó demasiado de la música, y otro al que le encantó, porque en verdad era, era música de fiesta, las turnamases estuvieron a cargo de Pablito Mix, un DJ, DJ que inicialmente empezó, empezó tocando puro reggaetón, en este momento ya cambió un poco de género, se, ¿cómo decirlo? Bueno, estudia un poco más acerca de la música, y ahora, ahora se me hace a mí, en lo personal, un DJ muy completo, que seguro te hace bailar, pero muchos por la reputación que traía, no, no escucharon muy bien, y lo juzgaron antes de, de ponerse a bailar. Este tema que tocamos de la fiesta del Air Max Day del año pasado, resulta interesante por lo que dice Toñito, si tú te acuerdas Toñito, una semana antes, o un par de semanas antes, estuvimos hablando, la gente de Nike nos contactó para ir a hablar con gente de, con empleados de Nike, para contarles un poquito nuestras experiencias, un poquito de lo que hacíamos como coleccionistas en ese momento, y ya desde ahí Nike como que comenzaba a darnos oportunidad a nosotros como Sneakerheads, de meternos en, en este rollo de, de la celebración, como bien dice Toño, la fiesta fue en un lugar muy pequeño, muchos Sneakerheads, le dieron la oportunidad a Rubén de hablar tres minutos, si no mal recuerdo, a nuestro amigo Rubén Piliado, a quien le mandamos un saludo, un gran saludo, y este año, no solo vamos a tener, más de 200 pares del Air Max Zero, que es un tema que ahorita vamos a tocar, porque es, el segundo par de esta saga del Air Max Day, Ahorita, ahorita viene esa, esa parte caliente, Y, y, y empezamos con el Air Max Day para México, con Sneaker Fever, nuestros amigos de Sneaker Fever, crean una línea virtual, en la que prácticamente la idea era, entre más fotos subas de Instagram, más puntos recolectas, más vas caminando en la línea, estamos hablando de casi 400 personas inscritas, habría que ver cuánto repitieron, Y más, ¿no? Bueno, hubo muchas personas que bajaron fotos de internet, lo cual, digo, está bien o mal, pero creo que, no sé, ¿no? No, menos a mí no me late eso. Al final del día, era una dinámica donde el premio o el trofeo al que aspirabas era tener el... Claro, el Air Max Zero, el Air Max Zero. Segurar tu talla. Así es. Entonces, la verdad es que está muy padre saber que hay otros 400 locos, que por alguna razón... O más. O 400 perfiles, que se animaron a subir fotos, que se animaron a contestar preguntas. Yo creo que eso estuvo muy padre, la verdad es que la dinámica sí me gustó bastante. Yo fui de los partícipes, creo que todos nosotros. ¿En qué lugar quedaste, Toñito? En el 46. En el 32, creo, una cosa así. Ok, de por ahí, del 12. El punto aquí es que no solo estamos combinando ahorita que va a haber una fiesta masiva en México, con un poco más grande de lo que fue la vez pasada, incluso mucho más grande, sino que además Nike le dio la oportunidad a 5 Sneakerheads de ir a la fiesta en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Afortunadamente yo soy de esos bendecidos que nos dan la oportunidad de ir ahí. La próxima semana en el programa estaremos hablando un poquito de cómo fue la fiesta en México, cómo estuvo la fiesta allá en Los Ángeles, les estaremos informando. Pero ya te va dando una idea de que Nike está comenzando a importarse. Se está dando cuenta. Porque al final del día somos clientes cautivos, ¿no? Sí, así es. Pase lo que pase, vamos a estar comprando, Toñito va a seguir vendiendo Nike. Entonces, sí está padre esta idea de que Nike comience a involucrarnos un poquito más. No tanto por los regalos, no tanto por tener tu par, sino por lo que podemos hacer también hacia el interés de la cultura como comunidad, ¿no? Yo creo que la parte que más se resalta en esta parte de la línea virtual, y al menos yo como principiante, o así me considero, como principiante Sneakerhead, creo que el que haya subido a alguien una foto nada más, o tres fotos de sus dos pares que tiene, creo que todos empezamos con un par, ¿no? Y al final creo que es bien importante el valorar a este tipo de personas que puede convertirse en parte del grupo fuerte de coleccionistas de tenis de México, y a lo mejor hasta del mundo, ¿no? Digo, tenemos el ejemplo de DJ Clark Kent que tiene, no sé, 5 mil pares, no sé, no tengo una idea, ¿no? Pero creo que todos empezamos por un par, uno o dos pares, y creo que es importante y es bien padre conocer a ese tipo de personas que le echan ganas y que están ahí y que tratan de empezar a conocer y preguntan y mandan información y qué tal, qué opinan de este par, y creo que esa es la cosa de la que Nike se empieza a dar cuenta, que empieza a haber un movimiento que, pues al menos un movimiento creciente en México, el cual, no sé, puede llegar a crear un boom, ¿no? A veces somos muy clavados los mexicanos y nos empezamos a alocar y de repente, no sé, es como lo que mencionaba en uno de los videos de Legendary, cuando se había visto que te dieron un ticket para comprar un sneaker, ¿no? Como sucedió con el Columbia 11, si no mal recuerdo. O sea, nunca había pasado eso hasta mi entender, y creo que por ahí se empieza a ver la situación. Ah, bueno, y eso ya había pasado unos años atrás con el tan amado Yeezy 2, aquí en Headquarter, en la Covena de Roma. Fue como algo que nadie se esperaba, ni Nike, ni los clientes, ni los dueños de la tienda, porque el Yeezy se vendía el viernes y era el martes a las 5 de la tarde, y había dos personas con su casa de acampar allá afuera de la tienda. Wow. Y a las 9 de la noche ya eran 30 personas que estaban dispuestas a quedarse martes, miércoles, jueves, y esperar al viernes a que lo envieran. Entonces, por seguridad tanto de la tienda... Como de ellos, ¿no? Como de ellos, se optó por dar los tickets y habría asegurado su par. Muchos criticaron esa dinámica, pero creo que está bien, porque todos estaban dispuestos a quedarse a dormir. Ninguno fue de, ah, bueno, dame mi ticket, ya eso venía, porque nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que fueran a dar tickets, entonces creo que fue lo más justo. Y la verdad es que te empiezas a dar cuenta que también las tiendas, las marcas, nosotros como coleccionistas, comenzamos a ver este boom que comentas. Pero sobre todo, yo creo que esto del Air Max Day va más allá. Porque además, como les platicaba, no es un modelo en el que nosotros nos hayamos enfocado desde niños. O sea, yo no recuerdo, la verdad, haber sido un niño y haberme querido comprar un Air Max 90. En ese momento te comprabas o el Jordan, o si te alcanzaba a lo mejor el Converse de moda, el Reebok, pero todo muy relacionado al básquetbol, ¿no? Y la verdad es que yo creo que también es parte de la evolución del Sneaker Head. Antes usabas los pares porque jugabas, porque hacías deporte, por otras cosas. En mi caso, por ejemplo, pues ya uso más los pares para lucirlos, ¿no? La verdad es que tampoco me da mucho tiempo, tampoco tengo mucho que lucir. Pero al final del día, ya empiezas a ampliar un poquito la visión, ¿no? Y como siempre lo he dicho en algunas ocasiones en el grupo de Sneaker Head, yo creo que los runners son, si no el futuro, porque creo que están más presentes que nunca. Sí, un wheelchair. Exacto. Sí creo que es una extensión para aquellos que ya estamos muy clavados aquí. Empezamos con la nostalgia, empezamos con el par de básquetbol, y empezamos a buscar otras opciones. Y los runners son lo más cercano que tenemos. Así es, y creo que en esta tendencia o en esta sintonía creciente, los runners no solo se basan, al menos ahora, no solo ves un runner Nike o un runner, no sé, un Adidas Boost. Encuentras marcas que obviamente empiezan a ser como mucho más prestigiadas, ¿no? Asics es una de ellas. Rebook tiene algunas cosas. No sé si a lo mejor podemos tomar en cuenta... Lo que hace Puma. Puma tiene muy buenas cosas, apenas sacó una colaboración con Ronnie Figg, que creo que es una... el Sakura, que creo que es un gran, un gran, un gran par. Es un pack de un mid-boot y un runner normal. Y creo que son pares que empiezan a influenciar no solamente, como lo mencionábamos, no solamente a un runner como tal, sino a mezclar esta parte de la moda, ¿no? Que es una gran influencia con... con... con las marcas como tal, ¿no? Este... volviendo al tema a través del Air Max Day, vamos a ir a una canción y vamos a cerrar ahorita el tema con el lanzamiento de... Del Air Max Zero. Del Air Max Zero, exactamente. Y la queremos todos en nuestras manos. Y... y bueno, vamos con una canción y ahorita... ahorita regresamos. Regresamos otra vez con... acabamos de escuchar la canción Slow Jams de Jamie Foxx, Twista y el señor Kanye West, cortesía de nuestro amigo Javis que acaba de llegar. Un aplauso, por favor. Un aplauso a Javis, que es porque la música... muy buena rola del... del disco de College Dropout, el primer disco de Kanye West, del cual tuvimos todos noción. Que vamos a tenerle que dedicar un programa en algún momento al señor Kanye, con todo y sus adidas, nos gusten o no. Yo voy a estar en contra para que haya un balance porque todos lo quieren. Todos amamos a Kanye West. Javis dice que este... este jueves va a ser la mejor fiesta del año. Vamos a ver si es cierto. Va empezando el año, estamos en la primavera, retiene abriendo flores. No sabemos qué sabe, qué le dijeron, qué contactos tiene. Sus contactos, exacto. Pero dice que va a ser la mejor fiesta del año. De pasar un telegrama debajo del agua a los de Nike. Está bien. Bueno, regresamos a... Regresemos al Air Max Zero. Air Max Zero nos cuenta a Nike que en algún momento Tinker Hatfield tenía unos bocetes ahí guardados. Tipos. Que en algún momento nunca se podía lanzar. En la bodega, en la bodega, dice. Y resulta que nos regala para el 326 de este año el Air Max Zero. Una silueta jamás antes vista. Una silueta un poco más moderna. Claro. Bastante moderno. Sí. En la parte de abajo, lo van a ver en las respectivas páginas. Ahí van a ver imágenes. Sí, no, búsquenlo en Google. No pasa absolutamente nada. Air Max Zero. Ya son todas las imágenes. Sí. Que no es tan descabellada, ¿no? La idea de que haya prototipos y bocetos antes del Air Max Uno. Digo, con todos los tenis, entre comillas, importantes. Ha habido prototipos, ha habido pruebas, ha habido samples. Entonces, no creo que sea tan descabellada la idea de que este sea un prototipo del Air Max Uno. Aunque, como lo acabamos de mencionar, es una silueta un poco más moderna, más estilizada, con materiales más semejantes a los que utilizamos ahora. Entonces, yo no creo tanto en la historia de que sea en verdad un prototipo, ningún boceto. Yo lo veo más un... Sí, es una parte del boceto, pero adaptada a la actualidad. No creo que sea tal cual el boceto que en el 86, 87 se quedó guardado y no vio la luz en ese año. Lo que menciona, al menos yo soy como el clavado de información de repente, de lo que menciona Nike y lo que menciona la historia, es esta parte de que los bocetos se encontraron en alguna de las bodegas, pero fueron bocetos que nunca se pudieron hacer porque las tecnologías no lo permitían. Básicamente tomaron la historia de Star Wars para hacer la 1, 2 y 3, y como no había cómo se podían hacer, se aguantaron unos 28 años, ¿no? Y por otra parte, yo creo que, digo, al menos estudié administración enfocado en mercadotecnia y demás. No duden que pueda ser como una estrategia mercadológica para poder lanzar algo... No digo que no esté bueno, es buenísimo, increíble, me encanta el par, ya lo quiero tener, pero de eso a que sea una estrategia mercadológica, digo, todo cuadra y todo amarra perfectamente, ¿no? No sé qué opinas tú, Román. Ah, yo sí creo que es una estrategia de mercadotecnia. Yo, por imágenes, el par me agrada, es un colorway muy sencillo, blanco, azul marino, ¿no? Básicamente, sí. Lo interesante de esta edición en especial es que en el... Adentro del par viene la fecha, el 3.26, y viene la firma del Tinker Hatfield. Eso es lo interesante del par. Muy bonita la firma. Es muy bonita la firma. El par en sí está padre, habrá que verlo en vivo. Ahora que lo recibamos en algún momento, ya lo platicaremos. Ya tuve la oportunidad de tenerlo en las manos ayer. Luce igual que en fotos, a mí sí me convence, si ya lo quiero tener en los pies. Veo la caja, es diferente, es la que ya está circulando en las redes. Lo que no sé si llegue a México, es unas fotos de un empaque especial, que es como una bolsa transparente, y el llavero que trae la firma de Tinker Hatfield. Ese es un gran problema, porque al menos los Jordan que han llegado, por ejemplo, a las tiendas de Nike, llegan sin llavero por alguna extraña razón alienígena. Ojalá este par tenga la oportunidad de llegar con el llavero, porque la verdad es que es un gran detalle que puedes llevar en las llaves, que puedes traer contigo. Eso no pasa en 99 Problems. Vengan a 99 Problems si quieren su llavero. Aquí sí hay llaveros y caja, no caja de reposición, caja buena. Y si no lo hay, Javis lo consigue, es seguro. Y creo que los detalles hacen la diferencia siempre en todo. Y el tener un llavero, el tener a lo mejor la bolsita de la caja, la caja en sí, que al parecer es un poco más grande. ¿Tú los abriste? Me dijeron que la caja era un poco más grande. Ligeramente, no es tan notorio el cambio de tamaño. Ok. ¿En qué talla lo viste, recuerda? 11. Y bien. Sí, muy bien. ¿Cómo? Sí. No lo he puesto en los pies, solo en las manos. No me dejaron. Y fíjense que el Air Max Zero, también, por ejemplo, hablábamos de Ronnie Figg, a quien también le tenemos que dedicar un programa casi completo. O dos. Por lo importante que ha sido el famoso rey Midas de los tenis. Claro, claro. Yo me voy a poner en... Ah, no, ¿verdad? Sí. Le vamos a hablar ahorita mismo y vamos a preguntarle. Yo creo que por cada fan que tiene Kanye West, tenemos un fan de Ronnie Figg. Claro, por supuesto. No, no, no. Creo que no. No, ok. ¿Es Ronnie Figg? ¿Ronnie Figg? Es Ronnie Figg. La verdad es que así en algún momento comentó que... Yo le estoy diciendo mal. Yo le estoy diciendo mal. ¿Es Ronnie Figg? Una disculpa. No, está bien. Todos lo dijimos, da igual. Pero no lo vuelvas a hacer. Da igual. Pero tratemos de hacerlo bien. Sí, exacto. No, la verdad es que todas las imágenes de Kit, por ejemplo, el impulso que le ha dado a la tienda también, a Lermac Day. Y mira que no es de los grandes vendedores de Nike, la gente de Kit. De hecho, ellos están más enfocados a sus colaboraciones, a sus pares. El hacer estas figuras de yeso, la bolsa que están diseñando para los pares. La verdad es que el empeño que le ha puesto casi todas las tiendas a Lermac Day es interesante. Undefeated va a tener su propia fiesta. La verdad es que es muy interesante el movimiento que ha creado Nike. El Lermac Day, el lanzamiento del Lermac Zero, es simplemente un pretexto. Claro. Y es un pretexto para decirle a Adidas que en algún momento con lo de Kanye West, etc., dijo aquí estoy también. Claro, y no me importa que tu Yeezy 750 Boost esté activo. O sea, yo tengo mis cosas y tengo más cosas que presumir. Sí, y no sabemos si lo hacen realmente con esa intención. Pareciera que sí. Pero la verdad es que la intención real, yo creo que con el Lermac Day, es bastante loable por parte de Nike. Acerca a la gente un poquito. Te da pretextos para poner en Instagram todos los Lermac que no te pondrías en el año, ¿no? Yo como mercadólogo, al menos analizando la tendencia del hashtag que lanzó Sneaker Fever, que fue Air Max y luego sus claves para darte de alta unas fotos en las dinámicas, creo que eso va a repercutir obviamente como Nike, en decirle a Nike Global a lo mejor, esto es lo que estoy haciendo, este es el trending que generé, y esa es la importancia que está teniendo al menos México en Nike, ¿no? Y qué bueno, o sea, la verdad, volvemos al mismo punto. Mientras esto crezca, va a haber sneakeros radio, va a haber todavía más tiendas, va a haber todavía más gente interesada, más canales de YouTube como Legendary Kicks. Claro, eso es importante. Entonces, al final del día, lo que estamos creando, yo creo que, o lo que se está creando alrededor de los tenises, es ya un hecho. Ya no es una moda, no lo podemos calificar como tal, porque no es algo que esté pasando solo en México, o solo en Estados Unidos, o solo en Europa, o que nosotros seamos simplemente followers de todo lo que está pasando a nivel mundial. Es un movimiento muy grande, es un movimiento que genera dinero, es un movimiento que además está lleno de estas historias, ¿no? En las que podemos ahorita discutir si realmente existió el Zero, si no existió, si el Air Max tiene un legado importante, si no lo tiene, a qué nivel, ¿no? Y tenemos, digo, podríamos hablar de 50 mil cosas que hemos estado tocando ahorita poco a poco, pero al final del día, este es el punto al que hemos llegado con el Air Max Day, ¿no? Así es. Un punto en el que todos los sneakerheads de todo el mundo se juntaron, un hashtag, una red social, y esto, yo creo que también nos llega en una época en la que las redes sociales han sido muy importantes para los sneakerheads. Son súper importantes, al menos para mostrar lo que haces, lo que tienes, ¿no? Sí. Lo que has comprado, quién vende, ¿no? Creo que muchos de los contactos de algunos sneakerheads se hacen por Instagram, que es algo como súper raro, súper increíble, fuera de eBay, que es como la plataforma más grande, a lo mejor, ¿no? No sé, como en línea, como entre muchas personas, creo que es una parte importante. Incluso ustedes como tiendas, ¿no, Toño? Las redes sociales, toda esta parte, es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, últimamente ya el 90% de las ventas se realizan gracias a Facebook, quizás el 1% a Instagram, y el resto, pues, son personas que van pasando, pero sí, 90% de redes sociales. Y sobre todo esta plataforma de Facebook, que fue donde comienza Sneakerheads, como lo platicamos al principio del programa, el Facebook es prácticamente un mercado libre, ya, ¿no? Sí. Puedes hacer negocios. Tenguis virtual. Es un tianguis virtual. Y, pero también yo creo que ha generado, ha sido importante dentro de la generación de información, ¿no? Es muy fácil ya encontrar en Facebook quién comparte información de X-PAR, un nuevo lanzamiento, las marcas, las tiendas, ¿no? Toño, ¿tienes algún lanzamiento importante para esta semana? Esta semana viene el Paul Rodríguez. En blanco, ¿no? Sí, el primer Paul Rodríguez, el del décimo aniversario de que empezó la saga, que también es una saga ya, de Nike's B, el Paul Rodríguez 1. En blanco con negro, ¿verdad? Así es. El color wey. La verdad, un par muy bonito. El precio, lo platicábamos, 1.500 pesos. 1.500 pesos. Es bastante accesible, yo creo que para la gente que le gusta patinar o que le gusta usar pares, no solo para vestir, sino también para lo que son, en este caso la patineta, creo que, además el Paul Rodríguez, el S.B., creo que lo que yo he escuchado en cuanto a la gente que patina, que patina, perdón, es que es un buen par para trabajar y un buen par para gastarse en el deporte, ¿no? Y sobre todo que Nike le haya dado la importancia a Paul Rodríguez, ¿no? Es difícil que te hagan retro una silueta. De entrada es difícil que te den una silueta. Sí. Y a eso agrega que te hagan retro tu silueta. Claro. Significa éxito, ¿no? Sí, es un logro. Sí. Básicamente. Tan sencillo como llevamos 12 Lebrones y ningún retro. Ningún retro. Digo, no estoy poniendo en perspectiva la carrera de Paul Rodríguez con Lebrón James, pero sí es interesante, o sea, que ya haya un retro de Paul Rodríguez y tengamos todavía en el archivo los Lebrón, que en algún momento llegarán. Así es. Nos queda muy claro. ¿Algún otro lanzamiento que tengamos para este...? Para esta semana ya no, pero próximamente viene... Bueno, en esta semana sí llega Air Max 90 East Jaguar. Futuros viene el Nike Cortez de Forrest Gump. No se lo digan a nadie. Y viene un Air Max 1, que muchos esperan. Espero que estén al pendiente. Ese sí no puedo decir cuál es, pero sé que todos lo quieren. Y recientemente... El Air Max 1 Ultra City son unos... Bueno, el pack de las ciudades del Air Max 1 para mujeres totalmente de flores. Muy bonito, por cierto. Sí. Chicos, cómprenselas a sus chicas. Chicas, pídanselas a sus chicos. Y chicos, si les quedan, pues también adelante, ¿no? Aquí no tenemos ningún problema. Claro. Ahora bien, a nivel global realmente ha habido mucho ruido acerca del Air Max Day. El Air Max 0 nos ha robado la atención del programa y ha sido el tema de toda la semana. Pero se lanzó el Jordan 4 Laser, que al parecer sigue en varios lugares, todavía en Estados Unidos. No fue el soldado que esperaban. Sí. En algunos lugares, en otros me van a decir que se estuvieron matando, ¿no? Como pasa cada release. Seguramente. Y esta semana se lanza el Double Nickel, el Jordan 10, que ya está disponible en México en algunas tiendas. En I.N. Proles, lamentablemente no. Pero en algunas otras tiendas va a estar ahí el Double Nickel, que es un par muy interesante. Es el famoso Jordan 10 con el 45. Es el blanco con negro, por si no... Bueno, blanco con rojo y detalles en negro, por si no lo ubican. Ahí vean las fotos en Legendary Kicks. En Legendary Kicks. Lo estaremos poniendo en el grupo de snickeros. Los que no tengan acceso al grupo de snickeros, ya estaremos creando algo para ponerles las fotos. Claro. Y el par de desinteresantes nada más porque tiene el número 45. El Jordan 10 lo vimos hace poco siendo retro en ese color Chicago. ¿No? Celebra o conmemora el regreso de Michael Jordan, aquel glorioso regreso después de dos años de ausencia. Llega, pierde con mi adorado Orlando Magic esa primera serie de play-offs. El Orlando Magic después se vuelve un desastre en las finales. ¿No? Voy a llorar. Pero eso es lo interesante del par. Por ahí lo van a ver. Es de la serie Remastered que también tenemos que tocar en algún momento el tema. A ver si es cierto que esta serie Remastered de Jordan es o no es lo que estábamos esperando. Lo que dice, lo que esperamos. Así es. El Jordan 4 Laser un par muy bonito. Esperemos que llegue a México. El Jordan 20 ya también está en algunas tiendas. El 20... Yo no soy tan fan de esa silueta pero la verdad es que el par es como muy atrevido y muy aventado para los que les gusta esto. Bueno, vamos a una última canción y regresamos para despedir el programa. Muchas gracias. Vamos a la canción. Vamos. Y bien, regresamos a Sneakeros Radio. Eso fue Thank You de Jay-Z. Obviamente para cerrar el programa creo que tenemos que explicar lo último que es que el jueves sale el Air Max Zero. Ya lo estaremos mostrando en las redes sociales. Yo haré un unboxing personalmente en el canal de Legendary Kicks en YouTube. Toñito seguramente lo va a subir y presumir en sus redes sociales. Claro que sí. Ya soy artista de la radio. Y Román regresando de Los Ángeles porque él habla mucho inglés y lo invitaron a la fiesta buena. Va a regresar con su bebé Max Zero Güero sacado de Estados Unidos. ¿Verdad, Román? Pues vamos a ver qué sorpresas tenemos por allá por Los Ángeles. Le estaremos trayendo la reseña de ambas fiestas. La gabacha y la local. A ver cómo nos fue. La próxima semana estaremos hablando un poquito del unboxing del Air Max Zero. Estaremos hablando seguramente de algunas otras cosas ya que no sean Air Max porque ya vamos a estar muy cansados. Así es. Muchas gracias. Vamos a cerrar el programa. Quiero agradecer a Atsa Rael por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. No puedes ir a Atsa. No hay ningún problema. Bueno, a Atsa, muchas gracias. Por favor sigan Legendary Kicks. Así es. Ahí nos van a ver. Por ahí tenemos un video guardado. Toñito, el señor y yo de Flyknit y de Roshi Run. Sí. También en algún momento tenemos que hablar del Roshi. Así es. En algunas palabras esperemos que se sigan divirtiendo. Disculpenos con los errores que haya habido, etcétera, etcétera. Vamos empezando. Nos vamos a divertir mucho. Y esperamos que tanto para los IndyCarheads como para los que no aprendan muchísimo. Toñito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, público conocedor. Sé que los amamos y que nos aman ustedes a nosotros. Atsa, unas últimas palabras. Yo agradecer esta oportunidad que es un poquito diferente. Digo, yo tengo un canal, pero hacer radio es básicamente otro punto y aparte, ¿no? Creo que en este programa trataremos de aunar o de meternos, de escarbar más en los temas que yo subo ante en mis redes sociales de, bueno, de Legendary o de lo que se habla en sneakeros. Y creo que va por ahí. La cosa es empezar a crear una cultura y por todos los por todos los flancos posibles, ¿no? Creo que ya tenemos radio, tenemos escrito, tenemos blogs y la idea es empezar a notirse de este tema. Creo que los sneakers y al menos yo lo digo es donde convergen muchas culturas, ¿no? Convergen deportes, convergen músicos, convergen personalidades como tal, converge ropa. No sé, al final lo que pisamos es lo que importa. Con eso me quedo yo. Bueno, yo soy Román, quiero agradecerles a todos por escucharnos. La próxima semana vamos a tener, ya platicamos varios temas, vamos, esperamos que se sigan, que sigan interesados en esto. Por favor, síganos en las redes sociales, sigan a Legendary Geeks, sigan a 99 Problems, visiten la tienda, vale mucho la pena. Compren mucho. Esperamos la próxima semana tener más aquí en la mesa, esperemos que el señor Martin Peters venga y nos platique, él sí habla inglés, el señor espera, nos platique también sobre su posición en Los Ángeles, ojalá podamos tener la oportunidad de tener a otros coleccionistas aquí, también para que nos platiquen su experiencia, nos platiquen su historia, que es una de las partes que también queremos tocar en Snickeros Radio, un poquito que conozcan a los que formamos esta cultura, les agradezco mucho su atención, por favor, sigan a 7 Bits, sigan su programación, por ahí Vico Sayarzabal tiene un programa los sábados de 4 a 6, me parece, donde habla de videojuegos, una cosa bastante aburrida, es mucho más divertida de los tenis, pero bueno, por favor, también sigan escuchando a 7 Bits, y muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, bye.